Viernes 3 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy frente a nosotros la sanación de dos ciegos. Es un milagro que ocurrió en Galilea, en la parte norte de Israel. Estamos en el inicio del ministerio público de Jesús. Al finalizar su ministerio público, en su tercera visita a Jerusalén, Jesús también sanará a dos ciegos, pero en Jericó, en la parte sur de Israel. La sanación de estos dos ciegos sucede en el marco de diez grandes milagros que hace Jesús justo después del sermón de la montaña. Recordemos que el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo es el largo sermón de la montaña. Entre los capítulos 8 y 9, San Mateo nos contará diez milagros que hizo Jesús. ¿Cuáles fueron esos? Primero, la curación de un leproso. Después Jesús sana al criado del centurión. El tercer milagro fue la sanación de la suegra de Pedro. En el cuarto milagro vemos a Jesús calmando la tempestad. En el quinto milagro, nuestro Señor libera a los endemoniados gadarenos o geracenos. En el sexto milagro, Jesús sana a un paralítico. En el séptimo milagro, Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, la famosa hemorroisa. En el octavo milagro, Jesús resucita a la hija de Jairo. Este, el de hoy, es el noveno milagro. Jesús cura a dos ciegos y después Jesús sanará a un endemoniado mudo. Son diez milagros con los que el evangelista San Mateo presenta el poder de Jesús. Sabemos que Jesús hizo muchos otros milagros y esto lo dice textualmente el evangelista San Juan al concluir el evangelio, en lo que se llama la primera conclusión del evangelio de San Juan. Dice que Jesús hizo muchos otros milagros que no quedaron escritos y que los que se escribieron, se escribieron precisamente para suscitar la fe, para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Efectivamente, esa es la intención del milagro. El Señor primero predica, luego se confirma esta predicación con los milagros para que se suscite la fe en su persona. Vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, cómo pedir la sanación. Segundo, lleva a Jesús a tu casa. Tercero, haz el bien con humildad. Vamos con el primer punto. ¿Cómo pedir la sanación? El evangelio nos da una serie de pistas bien importantes para que nosotros mismos aprendamos a pedir a Jesús que nos sane. El Señor sigue sanando cuerpos. Repito, he sido testigo de milagros de sanaciones físicas. La ciencia queda atónita ante estos acontecimientos, pero fundamentalmente el Señor sana almas, sana corazones. Y el comportamiento de estos dos ciegos nos enseña a pedir esos milagros de sanación. Notemos que lo primero que hacen ellos es seguir a Jesús. Eso lo dice textualmente el evangelio. Seguían a Jesús. Significa que no sólo le pidieron algo puntual, sino que ellos iban caminando con Jesús. Es lo que se conoce con el nombre de conversión. Cuando el Señor nos pide que le sigamos, nos está pidiendo que nos convirtamos. Lo primero entonces es convertirnos. ¿Queremos ser sanados? Lo primero es empezar un proceso de conversión, porque si no corremos el riesgo de concebir a Dios como una especie de bombero. Se me está incendiando la casa, entonces yo llamo al Dios bombero para que venga, apague el incendio y luego se vaya. Nadie se queda viviendo con los bomberos. Simplemente vienen, prestan un servicio y se van. O con el Dios aspirina. Por supuesto, todo eso es entre comillas. Cuando me duele la cabeza, me tomo una aspirina, se me va el dolor de cabeza y no vuelvo a pensar en la aspirina. Amigos, si queremos ser sanados por el Señor, física o espiritualmente, lo primero es empezar un proceso de conversión, empezar un camino con el Señor, empezar a seguir a Jesús. Luego el evangelio nos dice que estos dos ciegos gritaban a Jesús, ten compasión de nosotros, hijo de David. Ese grito que surge del alma es lo que se conoce con el nombre de oración. Entonces necesitamos conversión, pero también necesitamos oración. Y esa oración debe tener dos ingredientes. Debe ser una oración humilde. Miren que los ciegos están diciendo a Jesús, ten compasión. Es decir, con humildad le suplican a Jesús que lo sane. ¿Cómo contrasta esto con tantas oraciones nuestras que más que oraciones parecen imposiciones? Le decimos en ocasiones a Dios, es que yo he sido muy bueno, hazme este milagro. Mira que yo he hecho caridad, mira que te rezo. Casi exigiéndole a Dios, pasándole las facturas de nuestras oraciones, de nuestras buenas obras, de nuestras caridades y diciéndole, mira, te muestro estas facturas para que tú me hagas el milagro. No, señores, se pide con humildad. El grito de la oración se hace con humildad. Señor, ten compasión. Y ellos reconocen a Jesús como hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. Que los ciegos reconozcan a Jesús como hijo de David significa que no eran tan ciegos, que veían más que todos los líderes espirituales de Israel. Estos líderes espirituales, fariseos, saduceos, escribas, no eran capaces de ver a Jesús como el hijo de David. En cambio, estos ciegos reconocían a Jesús como hijo de David. Tenían fe. Entonces, nuestra oración debe ser humilde y llena de fe. Luego, el evangelio nos dice que ellos se le acercaron. Esto de acercarse a Jesús significa que nuestro seguimiento de Cristo no solo debe ser un seguimiento lejano. Nuestra conversión nos debe llevar a estar cerca de su corazón. ¿Se acuerdan en la última cena cómo el discípulo amado Juan estaba tan cerca de Jesús que podía reclinar su cabeza en el pecho de Jesús y escuchar los latidos de su corazón? Amigos, esto significa la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Te quieres sanar? Entonces busca la voluntad de Dios. Trata de conformar tu voluntad con la voluntad de Dios. Es lo que decimos en el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios y tu voluntad sean una sola. Uno a veces se pregunta ¿por qué es que los santos pedían un milagro y Dios se los concedía? Amigos, la respuesta es sencilla. Es que ellos estaban tan cerca de la voluntad de Dios que ellos pedían aquello que sabían que Dios quería. Es decir, la voluntad del santo y la voluntad de Dios se han unido de tal manera que son una sola voluntad. Acercarse a Jesús significa eso. Señor, quiero estar tan cerca de tu voluntad que lo que te pida sea exactamente lo que tú quieres. Finalmente Jesús les pregunta ¿creen que puedo hacerlo? Y ellos contestaron, sí, Señor. Amigos, para ser sanados necesitamos fe. Necesitamos creer en el poder de Dios. Necesitamos estar seguros de que Dios sigue obrando. Pero atentos, fe no es creer que Dios hará lo que yo quiero. Fe es creer que Dios hará lo que yo necesito. Si en ocasiones aquello que yo quiero es lo que necesito, Dios lo concederá y el milagro se dará. Pero si no es así, debemos decirle al Señor, concédeme sólo aquello que necesita mi alma. Yo te pido esto, Señor, pero siempre que se haga tu voluntad. Segundo, lleva a Jesús a tu casa. El Evangelio nos dice que este milagro no ocurre en la calle, como sucederá más adelante el milagro de los ciegos de Jericó. Sucedería ese milagro en el camino mientras este milagro sucede en la casa. Dice el Evangelio que al llegar a la casa se le acercaron los ciegos. Y eso es bien bonito, porque Cristo está en una casa donde hay una familia y allí sucede el milagro. Y Cristo quiere que ese milagro se dé en el contexto de un hogar, en el contexto de una familia, para lograr la conversión de toda la familia. Yo creo que es importante que nosotros llevemos a Jesús a nuestra casa para que los milagros sucedan de tal manera que todos crean. que lo que Dios haga en ti aumente la fe de los tuyos. Óyeme bien, que lo que Dios obre en tu vida aumente la fe de aquellos que te rodean. No puedes quedarte con Cristo sólo para ti. Debemos hacer un esfuerzo para que todos en casa crean. Debemos tener celo apostólico. Conozco personas que desafortunadamente viven su conversión tan íntimamente, viven una conversión tan para ellos, que finalmente en la casa no logran ser bendecidos con la luz de Cristo. Querida familia, cuando conocemos a Cristo, lo que debemos hacer es llevarlo a toda nuestra familia. De tal manera que yo que he sido sanado, dando testimonio de esa sanación, pueda abrir el corazón, o más bien ayudar a abrir el corazón de todas las personas que están cerca a mí, de todos los que viven en casa, para que ellos también reciban a Jesús. Lo más importante de un hogar, aquello que se debe constituir en el eje central de la familia, debe ser tener a Dios en el centro. Es lo que debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Es lo que debemos insistir a nuestra familia, que Dios sea el centro. Y esto se hace propiciando momentos de oración, propiciando espacios para leer juntos la palabra de Dios. Puede que al principio no se adhieran todos, puede que al principio incluso sean pocos los que se te unan, pero si se hace con caridad, con persistencia, con amor, con amabilidad, créanme, Cristo conquistará sus corazones. Debemos trabajar, debemos orar, debemos esforzarnos para que Cristo esté en nuestra casa y todos sean iluminados. Tercero, haz el bien con humildad. En el evangelio se nos dice que Jesús ordenó severamente a estos ciegos sanados, cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. ¿Por qué Jesús decía al inicio de su ministerio, después de hacer un milagro, que no publicaran esto que él había hecho? Porque él quería mantener algo que se conoce como el secreto mesiánico. Me explico. Jesús estaba iniciando su ministerio público y estaba en un Israel oprimido por una potencia extranjera, por Roma. Y por supuesto que Roma tenía los ojos abiertos para que no se fueran a suscitar brotes de rebelión. Y en la época de Jesús ya se habían dado algunos de estos brotes de rebelión con supuestos mesías. Entonces los romanos, por supuesto, estaban siempre al acecho, de tal manera que si empezaba a aparecer una figura que se declarara como mesías o una figura que pudiera unir al pueblo para rebelarse, entonces rápidamente lo aplastarían, rápidamente le matarían. De hecho, Jesús morirá en manos de los romanos por esta razón. Pero entonces el Señor quería evitar explosiones prematuras de entusiasmo mesiánico que pudieran tener posibles repercusiones nacionalistas o políticas. Esto, repito, es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Sin embargo, era muy difícil que la gente se contuviese toda esa alegría, todo ese gozo en su corazón al momento de ser sanados, y por eso lo publicaban. Y San Gregorio tiene unas bellísimas palabras respecto a este acontecimiento. Dice así, debemos preguntar aquí, ¿en qué consiste que el mismo Omnipotente, para quien son una misma cosa el querer y el poder, manda que no se publiquen sus milagros y, sin embargo, son publicados como a pesar suyo por los mismos que recibieron la luz? Da en esto un ejemplo a sus discípulos, que quieren seguir sus huellas, para que oculten ellos sus propias virtudes y dejen a pesar suyo a los demás el que las divulguen, a fin de que se aprovechen todos de tan buenas obras. Ocúltelas pues el deseo y publiquelas la necesidad. Sirva la ocultación para la propia salvación y su publicación para utilidad ajena. Hasta aquí la bellísima cita de San Gregorio. Amigos, por una parte el secreto mesiánico, pero por otra parte una instrucción a los apóstoles, para que hagan el bien no buscando la gloria humana. Es algo semejante a lo que decía el famoso filósofo Cénica. El que dé, que calle. El que recibe, que hable. Lo que el Señor les está enseñando a los apóstoles y hoy a nosotros es la necesaria humildad que debemos tener al momento de obrar el bien. Qué difícil es esto para nuestra generación, que quiere publicar todo lo que hace en redes sociales, que está dando una moneda a una persona necesitada y primero está pensando en la foto y en cómo saldrá en el Instagram antes que en la necesidad de ese hermano que está recibiendo la moneda. Nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús a hacer el bien con humildad. Oremos. Amado Señor, hoy me postro ante tu presencia para pedirte la sanación que necesita mi alma y la que necesita mi cuerpo. Para ello primero te suplico que me ayudes a tener una profunda conversión, una conversión que me lleve a seguirte hasta la cruz. Te suplico que me hagas un alma de oración, de oración humilde y confiada. Enséñame Señor a buscar tu voluntad, que ese sea mi deseo en todo lo que haga e incrementa mi fe para estar seguro de que tú me darás aquello que necesito más que aquello que quiero. Te suplico también Señor que vengas a habitar en mi casa para que la sanación no sólo la reciba yo, sino que la reciban todas las personas que amo y para que nos sintamos apóstoles de esa sanación y la llevemos a otras personas. Finalmente te suplico me concedas la virtud de la humildad para que el bien que pueda hacer sea conocido sólo por tu Padre que está en lo secreto y sé que tu Padre que en lo secreto me recompensará. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cómo pedir la sanación. Segundo, lleva a Jesús a tu casa. Tercero, haz el bien con humildad. Compromiso, vamos a hacer hoy una obra de caridad sin que nadie lo sepa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.